La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Ay, dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer, que ya lo esconde por los montes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero, la sabana le ofrece a reverdecer, los arroyitos todos le traen flores por el amanecer, ya lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa tuvo un ternero, y los pericos pasan, y el garrilán también, con frutas criollas hasta el caney para él. Y en mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Ay, dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer, que ya lo esconde por los mogotes que no sé. La vaca mariposa como un ternero, y los pericos van, y el garrilán también, con frutas criollas hasta el caney. Y para él, y mariposa es para él, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero.